Esto es Above the Night Ellos no son ni sombra de lo que dicen que son Novatos pierden la noción del tiempo Erra no ha vuelto ni ha resucitado, men, porque no estaba muerto El problema es que no existe, bro, en sus cerebros huecos Ni mucho menos por una simple propuesta De un en sí que hasta el momento no ha rapiado su mejor verso Que iba a conciencia igual a menos delincuencia Mientras usted solo se inclina a enviar el mensaje perverso Parecen títeres, dos se escuchan iguales No existe gran diferencia en flow ni en términos verbales No son reales, dicen serlo hasta la muerte Niño, que en cuestión la suerte lo acompaño, no te invale Artificiales, sin escrúpulos y morales Que no han corrido ni en pedales en la calle de mi ciudad Crean que historia farsa sin creatividad Su raza es simple, sin versatilidad Y yo, como un guerrero en medio de la guerra Aplico mi manera de sobrevivir en medios de conflicto Con doito impervisto me mantengo en pie manito A pesar de los mercancés yo alcance el veredicto Ya que yo he visto que la vida se transforma Y que el sistema es normal para mantenerse vivo Camino y respiro con los pies puestos sobre la tierra Y no la tierra sobre mi puesta aunque me está lo mismo Entre la afición y el realismo Yo me mantengo al mar que no compagino Rehuso, iluso nunca suelo ser En mi opinión busco una razón lógica No confundirte, hacerte estúpido Lo único menos solo el dinero Aunque lamentablemente nada obtiene En un mundo donde ya no hay Dios primero Todo se trata del ego, control, el capitalismo Causa de los males que afectan nuestra sociedad Y no cesan la violencia en nuestros barrios Parte de la población protesta Mientras la gran mayoría conforman su mal salario Y esta es la realidad de mi barrio Nada de eso, de como te la cuenta el funcionario, no Estamos creciendo a base de préstamos Si a términos educativos no mantenemos neutros, no Creo que sea lo más prudente Que te crea la gran baime encima de tu indiferente Hablando de dinero y lujo Cuando tu sueño de pobre era ayudar a la gente Y hoy solo le dedicas tiempo a vira y va en contra De los que di que no apoyaron Si a uno solo lo apoya a la familia O por ejemplo a mí, hasta mi familia me echó pa' A mito que yo no vivo de rato Tengo tres hijos y no hago trazos Por eso me conformo Haciendo temas socioculturales Prefiero un telomurales que musicalmente Por no hay que nunca muera la esperanza De aquel que lucha por una sociedad justa Si, aquel que educa su conciencia No se corrompe y apunta No se corrompe y apunta la fe pública Que no corre con la corriente Y el diferente a la mayoría que hoy cubria Aquel que dice ser valiente Y quien sin duda tenga intento en vida propia Nosotros solo sabemos hacer que va conciencia Ciencia, loco Ciencia, loco Ciencia, loco Ciencia, loco